Muy bien, estamos celebrando dos años de aniversario, ¿dónde están esas damas? Las damas guerreras, damas valientes, amén, gustaría que se pongan de pie en esta hermosa tarde, vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a hacer una fiesta para el Señor, amén. Así como las hermanas estaban danzando, creo ya se nos fueron las hermanas danzarinas y no se nos hubieran quedado acá para seguir danzando, amén, para que el pueblo se motive más y también pase acá al frente, amén. Aunque yo creo que ya van a venir las demás niñas a danzar, pero vamos a hacer algo en esta tarde. ¿Cuántas damas acá caen en gozo? ¿Cuántas se avergüenzan del Evangelio? Nadie. ¿Alguien se avergüenza del Evangelio en este lugar? Dos. ¿No? ¿Damas se avergüenzan del Evangelio? No. Amén. Si usted no se avergüenza del Evangelio, este lugar va a estar libre para que hagamos fiesta al Señor. Ahí dice dos años de aniversario, entonces es nuestra fiesta, pero nuestra fiesta para poder celebrarla a nuestro Dios. ¿Amén? ¿Cuántas damas dispuestas hay en este lugar? ¿Amén? ¿Ustedes traen un corazón dispuesto para dar al nombre del Señor? Vamos a saltar su nombre en esta hora, ¿Amén? Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén, hermanos. Yo quiero que usted me ayude a cantar. Amén. ¿Para que usted lo sabe? Yo quiero que usted me ayude a cantar. Porque yo sola no voy a poder. Amén. Siente que yo quiero escucharlos a ustedes. Amén. Dice esta la barra. Se burlaban de mí los enemigos de la fe. Y clamaban. Oh, ahí está. Amén. ¿Todos juntos? Sí. ¿En la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Se burlaban de mí los enemigos de la fe. Y clamaban. No hay salvación para él. Más que otro agua de su mano es que despierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. Más que otro agua de su mano es que empezó a cantar. No hay salvación para él. Porque lo que entiendo es salvación En mi corazón estoy llevando tu piel Yo me cansaré de salvación En mi corazón estoy llevando tu piel Porque lo que entiendo es salvación En mi corazón estoy llevando tu piel Yo me cansaré de salvación En mi corazón estoy llevando tu piel Yo me cansaré de salvación En mi corazón estoy llevando tu piel Yo me cansaré de salvación Yo me cansaré de salvación La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Quién no diría? 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 Si lo hagamos todo para ti Si me tienes que decir que me digas que no, no, no Si lo hagamos todo para ti Si me tienes que decir que me digas que no, no, no Si lo hagamos todo para ti Si me tienes que decir que me digas que no, no, no Si lo hagamos todo para ti ¡Gracias! 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 y Es que hemos tomado esta herida, esta fiesta grande a todas las heridas de amor. Es que Dios, todos me corto como su reino de amor. Solamente para amar de Dios. no 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 es 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 No, no! No, 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 no! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Señor Jesús, las señores espanzas a las, y las señores tarden, y ven, Espíritu, y lléneme, Señor, con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, Señor, con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, Señor, con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, Señor, con tu preciosa ansión, Ahora dile, puríficame, y puríficame, y lávame, renuévame, y escállame, Señor, con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, y lléneme, y lávame, renuévame, y besállame, Señor, con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, renuévame, y besállame, Señor, y lléneme, Señor, con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, Señor, con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, Señor, con tu preciosa ansión, Espíritu, y ven, Espíritu, y lléneme, y lléneme, Señor, con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, y lléneme, renuévame, y escállame, Señor, con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, renuévame, 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 con tu preciosa ansión, y ven, Espíritu, y lléneme, renuévame, 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 Amén. Renueva mis fuerzas, renueva mi corazón, Padre, purificame con tu Espíritu Santo, díselo, díselo, en tu mente, en tu corazón, dílele esta tarde, Señor Jesús, yo quiero que tú me renueves mi corazón, yo quiero que tú me renueves mi corazón, Padre, yo quiero que me renueves mi mente, Señor, yo quiero que me renueves, Señor, mis fuerzas, Padre, dílele, Espíritu Santo, a ver sobre mí, y purificame, y lávame, Señor, con tu sangre preciosa, purificame, purificame, el Señor, Jesús. El Señor está aquí, el Señor está aquí, Él está aquí. Ahí en tu hogar, ahí está el Señor, llenando tu corazón, restaurándote, hermana, hermana, el Señor está contigo, no tengas miedo de vencer, porque el Señor está contigo, el gran campeón está contigo. El Señor está contigo, 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 el Señor está contigo ¡Gracias! Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su dolor tocaré Y si quieres tocar su dolor levanta tus manos Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su dolor tocaré Y está cayendo 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 La gloria La gloria La gloria Saladote 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 Las más estándar y estándar y estándar Su todo es todo el rey. San Maratón el rey. Levantado al caído. Su todo está aquí. El rey es más con todo su corazón. Dejáralos. Y está mal hecho. Su corazón en ti. Él es sanado. Sanado de ti. Levantado al caído. En el mes de ella. Cuanto. Su gloria está aquí. Con el oro de ti. Su gloria está aquí. Él es sanado. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Todo está a mí Aleluya 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 Gloria Gloria Un minuto de segundos Solo dile Gloria Aleluya Santo Majestoso Majestoso Un momento Adelante su voz Y dile No tienes tu corazón Por tanto Oh Eh Eh Madre Eh ¡Exáltame! Magestoso Porque tú eres la luz Rey de reyes, señores y señores Algo de la discípulo de ti El que es, el que lleva Y será con los hijos de los hijos de Dios ¿Quién vive en el amor? ¿Quién reina? A la corte espalda salve Alguien que juzga